no encuentro la habitación vamos mire estoy en un hotel en san diego que esto es más grande que disneylandia le pasa un no sé por cuántos pasillos y no encuentro la habitación aquí no ok acá acá tampoco no le digo miren esto es como un laberinto usted sabe cuando uno va así por un sitio que por todos lados hay una pared ok ya ya tiene que ser ésta tiene que ser ésta vamos a ver aquí sí vamos a ver será que ésta tampoco es llegué oh wow pero qué bonita se ve esta habitación o m sí y mire por acá vamos a entrar al baño primero porque ustedes saben que en el baño es donde las mujeres pasamos más tiempo mire esta belleza la tina del baño yo creo que me voy a estar en un día pero mira eso tiene como que unas vainas allá arriba déjenme meterme aquí esto será que abre será que todo mire mire qué belleza mire esto qué bonito el chavo es uno se sienta aquí y desde aquí uno ve la televisión jajajaja oh my god ah por acá el baño ok y miren aquí no se puede poner así cuando yo me vista bonita aquí voy a ver a lucir mi outfit y dice bueno vamos vamos a ver el cuarto vamos a ver para allá bien vamos a ver oh tengo aquí barcito aunque yo no voy a estar tomando porque yo vine a trabajar vengo a hacer una conferencia para fem y la vista que espectáculo guau ah no pero mira esto aquí vamos a ver esto aquí primero pero este pero este mire esto mire cómo es esta vaina aquí o sea que aquí es donde yo me voy a maquillar mañana mire qué lindo está esto rácata aquí pongo mis maquillajes y aquí yo me voy a maquillar ah no 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 esta habitación está que yo creo que yo me voy a mudar para acá y qué le parece la cama vamos a ver si está cómoda póngala ay qué rico yo creo que no voy a trabajar lo que voy a hacer es descansar está riquísima y miren todo blanquito me encanta el que sencillamente sea blanca y la verdad que esto es como más tradicional pero me encanta la vista la vista la vista vengan para que vean este show esto sí que es un show vamos a ver vamos póngala wow escuché en el agua piscina frente no pero eso no es una piscina porque miren como que no tiene donde entrar eso es una fuente o sea que me han puesto fuente aquí me siento como que estoy allá en el como se llama en el palacio de versalles que belleza oh wow me encanta oh y mira para acá todas las gavetas que tengo miren esto mira esto ah no 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 yo voy a empezar ya a desempacar que están diciendo por ahí miren voy a dar una conferencia mañana para mujeres AARP me invitó a dar esta conferencia acá en esta maleta acá tengo mi ropa pero acá es donde yo pongo todo lo que necesito sin lo que está acá, se me trabó la lengua, sin lo que está acá yo no puedo viajar, y mire, esta es una de las cosas que yo uso, el tapa ojos, que ya les había comentado que yo necesito tapa ojos para dormir, ¿cuántos de ustedes la luz les molesta y necesitan tapa ojos para dormir? por acá, estas son las cosas que María Marín no puede viajar sin ellas, maquillaje número 1, aquí están todos mis maquillajes, que los voy a poner ya de una aquí, que acá es donde me voy a maquillar, ya les dije, vamos a dejarlos ahí, lo otro que María Marín no puede viajar es sin su plancha, sus tacones, que estos son los que me voy a poner mañana, oh, y algo bien importante, con lo que yo no puedo salir de mi casa, si no salgo con ella, y son mis vitaminas y mis suplementos, esto es lo que yo uso siempre que me voy de viaje, o sea, por ejemplo, para el estrés, para el ajetreo, para poder descansar, el citrato de magnesio, esto siempre, siempre viajo con él y lo uso en mi casa, yo uso muchos suplementos, pero con los que siempre tengo que viajar, es el citrato de magnesio, otra cosa con la que siempre viajo, es el aceite MCT de coco, que ustedes saben que él viene en un botellón grandote, pero para viajar, yo lo pongo en este, en este pomito pequeño, una cucharadita, se la pongo al café en la mañana, y ya ustedes saben que eso me va a quitar los antojos de comer, y me va a dar energía, lo más que yo necesito cuando viajo, es para el estrés, y para poder descansar, que yo uso para la energía también, el complejo de vitamina B, siempre viajo con él, maravilloso para la energía, también viajo con el yodo naciente, que te da mucha energía también, también te ayuda a bajar de peso, y mi happy tummy, para mí es importante que mi sistema digestivo siempre funcione bien, sobre todo cuando estoy viajando, así que la otra fórmula que siempre uso es el happy tummy, y ustedes saben que todas mis fórmulas, las consiguen en mariamarin.com, y otra cosa con la que yo siempre viajo, por aquí está, que no puedo, eso yo no lo dejo, como dicen en Puerto Rico, ni en las cuestas, es, aquí está, aquí está, mi Silk Face, el cara de seda, también siempre, siempre viajo con él, para tener una piel sedosa, mañana voy a estar en ese radio, quiero que mi piel esté bella y reluciente, y todos mis productos, recuerda que los consigues en mariamarin.com, y chequéate el kit belleza y vitalidad, que tiene el Silk Face, el cara de seda, tiene el citrato de magnesio, y tiene el aceite MST de coco, que viene en un botellón grande, así que chequea el kit belleza y vitalidad, en mariamarin.com, y bueno, vamos a ver, déjame empezarme a arreglar ya, pero yo me di cuenta de una cosa, que esta habitación, como que pega con mi outfit, ustedes no sienten como que yo estoy como que de doradito, de cremita, como que siento que pego aquí con la habitación, ¿les parece? ¿Verdad que sí? Y le quiero dar las gracias a AARP, por haberme invitado al evento FEM 2024, y por darme esta habitación tan bonita, thank you. Bye.